Comenzamos al día, el partner está de vacaciones, así que continuamos con la información. Les contamos ahora que los vecinos le han dado tremenda paliza a un raquetero que minutos antes lo que había hecho es asaltar nada menos que a un escolar. Quisieron darle una lección que nunca olvidaría. A puño limpio, a patadas y a palazos, esta turba de enardecidos vecinos le hicieron pagar todos sus pecados a este ladronzuelo antes de que llegue al purgatorio. Dos minutos antes, este sujeto no había tenido compasión de una escolar de primaria para arrebatarle su celular en el parque Tupac Amaru del Agustino. Es una madre de familia que desde sus entrañas siente el dolor de su hija, quien sin pensarlo dos veces, provista de un palo, le da una paliza al amigo de lo ajeno. Un hecho que indignó y levantó a todos los vecinos de la urbanización, la corporación, quienes provistos de diversos objetos, por poco casi linchan a Lampón. Voltearon su mototaxi para bajarlo, lo jalonearon, lo tiraron al piso y lo golpearon sin la misma compasión que tuvo con una menor de 12 años. La reja de ahí estaba cerrada menos mal, y lo agarraron, vinieron la familia y todo, y lo chaparon. Y ahí le dieron de alma, y querían quemar la moto, y ya, su problema. La gente está harta de todo esto, señorita. No hay leyes para el pueblo, no hay nada favorable para el pueblo, el pueblo ya sale a hacer su justicia. Asaltos a mano armada que tienen entre ceja y ceja a los más inocentes, a escolares de los colegios de la zona. Son avesados, van con armas, entonces los niños son personas indefensas que no deben pasar por eso, porque es un trauma para ellos. Calzados de la desidia de las autoridades, hoy toman al toro. Calzados de la desidia de las autoridades, hoy toman al toro.